Y la trágica muerte de una niña atropellada en Rancho Córdoba mantiene concernados a los residentes del área y ha encendido las alarmas entre la comunidad y los cruces peatonales. Matthew Godínez nos tiene más detalles acerca de este caso, también escalofriante. Adelante, Matthew. Efectivamente, compañera, las autoridades identificaron a la víctima como Leah Callison, quien solo tenía 12 años de edad. Eran aproximadamente las 6.45 de la mañana del pasado martes 13 de junio, cuando el Departamento de Policía de la Ciudad de Rancho Córdoba respondió a una llamada del 911 sobre un accidente involucrando a un peatón y conductor. Es un concern para la comunidad porque nadie para, o sea que toda la gente va apresurada, pero no se acuerdan también que ellos tienen hijos. Los hechos ocurrieron entre las calles El Manto y Coloma. Según reportes extraoficiales, la víctima iba en camino a sus clases de escuela del verano y cuando intentó cruzar la calle fue impactada. Los paramédicos la trasladaron a un hospital, mismo en donde horas después murió. Yo perdí a mi hermana, imagínese, siento que me muero. Mi hermana vivía en México, es un dolor horrible, ¿verdad? Pues ahora imagínese una madre perder una hija aquí y se siente impotente, me imagino yo, ¿verdad? Las autoridades le recuerdan a la comunidad de tomar precauciones al cruzar una calle, como voltear a los dos lados, hacer contacto visual con el conductor, entre otras medidas. Y también algunos miembros de la comunidad hicieron escuchar su voz. Por favor tengan más atención a los niños, porque hay muchos niños que van a la escuela aquí, hay muchas escuelas por aquí. Que ellos caminan y que pongan más atención al volante en vez de estar pensando en el texto, la llamada que les ha entrado en ese momento. Por el momento la policía no ha dado a conocer quién tuvo la culpa en este lamentable accidente, y el caso sigue bajo investigación. Desde el Centro de Satélites, yo soy Matthew Godínez, de regreso a nuestros estudios.